Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast blog también, que es como si fuera un blogcast, así le llamo. Mi nombre es Brenda Marie y bueno, quiero compartir algunos pensamientos que tengo. Soy cantante, compositora y bueno, viajera profesional y quiero como compartir lo que yo siento que es parte de mi encencia o mi punto de vista en la vida porque a lo mejor alguien se puede identificar o le puede dar un poquito de luz en el camino. Como siempre digo, no desde un punto de vista de un trono de autoridad, sino compartiendo mi humilde opinión o mi visión acerca de la vida. Y esto se llama, ten el valor de seguir tus sueños. Siempre he pensado y sigo haciéndolo de que debes ser honesto contigo mismo y seguir lo que es tu verdad, tus sueños, tu lugar feliz. Es difícil no preocuparse por lo que piensen o digan los demás, pero la única manera eficaz es seguir a pesar de ello. Porque lo único que importa es lo que tú piensas de ti mismo. Por supuesto, es bueno tener una buena reputación y demás, pero eso vendrá si continúas tu camino, incluso en los momentos difíciles. Siempre recordando qué hará de mi vida una vida bien vivida, lo que se traduce para mí en cuántas personas y cosas vivas ayudé a mejorar a través de mi camino elegido. Y es, siempre recordando qué hará de mi vida una vida bien vivida, lo que se traduce para mí en cuántas personas y cosas vivas ayudé a mejorar a través de mi camino elegido. Cuánto crecimiento mental y espiritual tuve, qué tan grande estuve dispuesto a jugar de acuerdo a mis propios estándares. A veces debemos detenernos y observar antes de continuar el viaje para que sea uno consciente, uno con propósito. De nuevo, según tus propios criterios, no los de nadie. Tú eres el creador de tus propias metas, de tus ideas, tu vida, tus puntos de vista sobre el mundo, tus decisiones. Por favor, no dejes que los demás te alejen de lo que te hace feliz. Aunque falles y parezca que te equivocas, no te equivocas, solo tienes que tomarte un momento, un respiro y volver a intentarlo, hacerlo de nuevo. Quizás esta vez todo se alinee. Hace mucho tiempo decidí que el fracaso es una idea inventada que compramos en algún momento. Pero la verdad es que tú decides si lo llamas fracaso o si simplemente continúas y lo haces mejor. Te mereces seguir siendo fiel a ti y conseguir tus objetivos. Si no lo consigues, solo tienes que continuar. La disciplina te traerá grandes satisfacciones y te acercará a tus sueños. Besos.